¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios es tu bondad! ¡Te dé muy larga vida! ¡Salud y felicidad! ¡Te dé muy larga vida! ¡Salud y felicidad! ¡Felicidad! ¡Ahora, mi hermana! ¡Con fuerza! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que Dios me la bendiga! ¡Que Dios me la bendiga! ¡Me sabemos que hay otro amigo aquí! ¡Esto es historia! ¡Esto nos haya dado dos veces! ¡Aleluya! ¡He aprendido a amar a esta hermana increíblemente! ¡Amén! ¡Que Dios me la guague! ¡Que Dios me la cuide! y que disfrute mucho en este crucero que usted va a tener, amén, que coma mucho, coma de todo, claro, ven, reprenda la diabetes, coma lo que quiera. Si nos dejas, si nos dejas seguirme, ¿ok? Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ok, se pueden sentar mis amados hermanos, es que esto es una alegría.